Que guapo de subida Claro, y ahora todo esto conecta por aquí Nice Nice, nice Very well, very well A ver, por aquí queda lo que había Ah, era un porto ¿Esto estaba antes? ¿Y no lo vi? ¿Podría hacer eso? Probablemente sí, la verdad Bien, 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 con cuidado aquí Ay, me quemé un poquito Ahí me da que Puedo venir así Pero no No, no, no Ni qué pedo Probablemente ahí no haya nada Pero Ah, pero podría estar Hasta toda esta Ok Cierto es, cierto es Ya para todo lo que tenemos que matar Simplemente es venir rápido No importa No importa que te quemas un poquito No pasa nada Una marca de martirio Que ya tenemos una Técnicamente Entonces Podemos agarrar esto aquí Y hacer Mantén Ok Mantén RB Con X Con el indicador lleno Para activar el pacto de sangre Apotece todos los golpes de fuego De ruego al alba Con impactos adicionales De daño místico Carrea el indicador Con usando daño Ok, esto lo agarramos Pulsar RB en el último momento Desencadena un contraataque devastador Que golpea varias veces Así es como un RB doble Pulsar RB durante el pacto de saber Para lanzar un destructor Tajo a una velocidad sobrehumana Consume parcialmente el indicador Y este pulsa A ver, ¿por qué este si pide uno? ¿Por qué no me deja? Ah, porque este pide dos Nomás tengo una pulsa Ok, esto no importa El otro Pulsar RB en el último momento Creo que esto está bien Más en el último momento Es como que En el último momento del parry Lo cual está bastante bien Creo yo Ok Podría intentar seguir por aquel lado De hecho Creo que ya deberíamos de poder Y esto vendría siendo Más arriba todavía A ver si no me equivoco Ah, no, pero Es que por aquí no hay camino Se me ha olvidado Pero ¿por qué me marca? Como que sí No, no, no Me da miedo Me da miedo Me da ansiedad Es que, claro Debería conectar por este lado Bueno, deberíamos de hacer caso E ir a la zona inicial Para ver qué nos depara Y dejarlo desde ahí Desde la nueva zona Entonces vámonos por acá Nos metemos al portalcito Este Claro, vamos a venir por acá A ver qué nos cuentan Por acá Por acá de estos lados Que la otra ¿Cómo se llama? Rejas y ruina Luego acá se llama Palacio de los Cetillos Corona de Torres Coro de las Arsas Rejas y Arsas Ciudad del Santo Nombre Oculto de los Costales Sagrados Sepultos Descanso del Silente Mar de Tinta Y Madre de Madres Aquí hay muchas zonas Que están faltando todavía Claro, es que por aquí Aunque pareciera que sí Todavía no puedo realmente ¿Y aquí qué había? No había nada, o sí No, todavía no hay nada A lo mejor Esa cosa que nos Es una mejora de estas Pudiera ser Por acá están los mercaderos ¿Por acá qué era lo que había? Ah, era lo de la penitencia Lo del confesador y tal Creo que morí una vez Así que debería de confesarme Tal vez Sí, sí, sí Nos confesamos Que nos quitan la culpa Nos marchamos con su ciego Y vamos a ver si Si a este compa Le pasa cosas Este Porque cada vez que Ah, entre más Este Alma absorba Pero pareciera que no Simplemente las ruedas Van creciendo y aumentando Pero El compa se ve bien Se ve sano Se ve que Se ve que aguanta Por acá abajo Vamos a ir a la zona De mercaderes A ver qué más Me están ofreciendo Igual ya tenemos más dineritos Como para Hacer tratos y demás Comprar más cosas Entramos por acá Venimos con Regina Y compramos Lo que alcancemos Yo creo Uy Nudo de rosario abandonado Vamos a comprar esto De una Ni modo Fue para lo que alcanzó Pero claro El nudo es más importante Que lo demás Creo yo De este lado Sí Aunque esto no se hace así ¿Cómo se puede llevar eso? Hay que intentar Resplorar las demás zonas Yo creo Las zonas que nos están faltando Ok Ah mira Aquí que hace un Un contraataque Interesante Hace buen daño El contraataque Pero eso de ahí ¿Cómo se abrirá? No lo tengo Ni la más mínima idea Porque claramente Así no es Igual a lo mejor Es venir por acá abajo Y demás Lo ejecutamos Y listo ¿Y esto cómo era? Ah ok Se va gastando Como si fuera Una especie de berser Que ya No Ok Interesante Y esto era por Acá Creo que Aquí necesitaba Lo otro Ah no Por aquí no puedo Porque está Esto es chiquito Bien Bien Ostia pensé que estaba muerto Pero al parecer no Es que en medio no puedo pasar Bueno pero podemos venir por acá E ir viendo Vamos aquí Chupito Perfecto Perfecto Supongo que está bien Creo que Es como el contraataque De este vato Y por arriba No se ve nada Mucha zona de De cosas misteriosas Y demás Porque por acá Creo que no había nada Lo mismo que de este lado Y por acá Es que si No 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 hay Bueno Podría venir por acá E intentar ir por abajo De hecho si De hecho si Si me quito la magia Esta Bueno la magia El hechizo Puedo ponerme el mirabas Volvemos a la ciudad Para ir al portal A la mano Y ver Que onda Por lo de abajo Es que tenemos que Ir regresando a zona Yo creo Acá tenemos la manito Creo que era este Ah es que puedo subir Por acá Ok ¿Dónde tenemos la manito? Estamos acá Ok Pero la manito Está de este lado ¿No? No La manito Está del otro lado Tengo Tengo ya la duda De que De que es lo que habría Pero claro Esto Malditas escaleras Siempre van a ser Los enemigos De blasfemus Ok Quería ver La de acá Porque acá abajo ¿Qué hay? Ya nos seguí investigando ¿Por qué nos seguí investigando? O había un tronco No recuerdo Ah sí Había esto Bueno No pasa nada A ver Sí Sí Es curioso Los transportes Y los medios Pero está más chido Cuando puedes Viajar entre Previous Eso es lo mejor Pero claro Es más complicado Desbloquear eso Que lo demás Vamos a ir con el artesano Creo que Creo que no puedo hacer nada Pero ¿En qué os puedo? ¿En qué os puedo asistir? Ah A aumentar capacidad De retablo Pero necesito tres Y no tengo Ok No tengo No tengo No tengo tantas No sé No sé cómo se Bueno sí Matando jefes y demás Pero Para de eso Ni idea Vámonos para arriba No recuerdo Si estaba este O no Ah No No estaba Pero claro Aquí es donde está Esta zona Aquí es donde Ahora está la entrada Esta ¿Y este comerciante? La parte superior De nuestra ciudad La que una vez Fue inalcanzable Insondable Ha descendido Incontables Leyendas Relatan los secretos Que lo alto Ha escondido Y custodiado Durante lo que Se asemeja A una eternidad Es la propia Ciudad La que se postra Ante tantos Feligreses Invitándonos A presenciar Desde más cerca El nacimiento Del hijo Que santidad Nos aguarda Ante nosotros Echad un vistazo A nuestro escaparate Ok Cortón me ha logrado Aumento la resistencia A daño De mi asma Ok No tengo tanto dinero Ahorita amigo No tengo tanto dinero Ahorita Aunque quisiera Aunque quisiera Realmente A ver si no te me vas Espero y no Por aquí está esto Pues cayendo Pero bueno Ah mira Que puedo Puedo ir saltando así Que guapo De su vida Un momento pensé Que los podía destruir Pero no Ok Hay dos lados Está el lado A Pero aquí no puedo acceder Templos alzados Y supongo que El otro lado Si que puedo Quiero suponer Efectivamente Aquí está el Pride Y bueno Yo creo que En esto En los templos alzados Estaremos dejando Aquí El directo Del día de hoy Estuvo interesante Creo yo Este Así que nada Muchas gracias Por acompañarme A quienes hayan estado Y nos vemos En el próximo stream Yo creo que el día de mañana Así que nada Cuídense Y nos vemos En la próxima Hasta luego Chuchuchuchuchur A ver Vamos a ver Le damos para acá Le damos acá Vamos a escribir El texto aquí A ver Por acompañarnos El día de hoy Y quitamos corazón Perfecto Vámonos Hasta luego A ver Gracias por ver el video.